En el siguiente video vamos a resolver un caso de división de polinomios, también conocida como la división sintética, aplicando la regla de Ruffini. Dice el ejercicio, hallar el cociente y el residuo aplicando Ruffini. Solución. Lo primero que debo hacer es identificar quién es el divisor, porque la regla de Ruffini consiste en qué? En multiplicar por la raíz del divisor. Recordemos que la división va a tener sus partes. El dividendo. El divisor, lo que conseguíamos acá se llama el cociente, y lo que quedaba que generalmente se colocaba entre comillas era el resto o el residuo. Este tipo de división que lo hacíamos en la escuela normalmente es el método de la galera, por este símbolo que está acá. Después, a inicio del bachillerato se supone que se realiza la división de polinomios de otra manera, pero ya finalizando la parte de secundaria debemos aplicar la regla de Ruffini. Entonces vamos a aplicar la regla de Ruffini para resolver este ejercicio. Lo primero que debemos hacer, como paso número uno, hallamos la raíz del divisor. Recordemos que el dividendo es el polinomio más grande, y el divisor es el polinomio más pequeño, es decir, es el que divide. Aquí podemos ver el signo de división. Entonces este va a ser el divisor. ¿Qué me dice? Hallamos la raíz del divisor. Entonces agarro el divisor. Esto implica que es x más 2. Y hallar la raíz significa que debemos igualar eso a 0. Entonces resolviendo esta ecuación me quedaría x más 2 igual a 0. Bueno, entonces x evidentemente va a ser equivalente a menos 2, es decir, al simétrico de acá. Si este 2 es positivo, entonces yo aquí coloco el simétrico que es el negativo. Y esto que está acá es que la raíz del divisor. La raíz del divisor. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a agarrar los coeficientes del polinomio dividendo. El polinomio dividendo es este que está acá. 8x por x a la 4 menos 6 por x al cubo menos 9 por x al cuadrado más 4 por x menos 10. Ese es el polinomio dividendo. Pero yo voy a agarrar solamente los coeficientes. ¿Cuáles son los coeficientes? El 8, el menos 6, el menos 9, el 4 y el menos 10. Entonces, creamos una barra vertical aquí y creamos una barra vertical acá, dejando, por supuesto, el término independiente después de la barra vertical. Entonces, y trazamos una barra horizontal. ¿Qué vamos a colocar acá? En este lado, en este rincón, vamos a colocar la raíz del divisor que calculamos, que fue menos 2. Entonces, aquí vamos a realizar en los procesos verticales las sumas algebraicas. Si yo aquí no veo nada, se supone que ese nada representa 0. 0 es el único número que representa la ausencia de cantidad. Entonces, decimos 8 más 0, sigue dando 8. Algunos profesores dicen que aquí bajamos el 8, no es bajarlo, es realizar la suma con 0. Entonces, empezamos a multiplicar. La raíz del divisor va a ir multiplicando de manera individual a cada uno de los números. Se supone que este 8 aquí es positivo, entonces yo digo menos por más, da menos. 2 por 8, 16. Entonces, aquí realizo la suma algebraica. Menos 6, menos 16, ¿cuánto me da? 22 negativos. ¿Por qué? Porque los signos iguales se suman y se coloca el mismo signo. Vuelvo ahora a multiplicar. Menos por menos, más. 2 por 22, ¿me daría cuánto? 2 por 2, 4. 2 por 2, 4. Me daría 44. ¿De dónde salió? De menos por menos, da más. 2 por 2, 4. 2 por 2, 4. Entonces, tenemos aquí la suma algebraica. Menos 9, más 44. Me daría 35 positivo. Vuelvo ahora a multiplicar. Menos, y este se supone que es positivo. Menos por más, da menos. 2 por 35, 2 por 5, 10. 2 por 3, 6. Y una 7. Me daría menos 70. Entonces, 4 positivo menos 70 me daría menos 66. ¿Por qué me daría menos 66? Porque signos diferentes se restan y se coloca el signo del número mayor. 4 menos 70 daría menos 66. Vuelvo ahora a multiplicar. Menos por menos, da más. 2 por 66 sería 2 por 6, 12. 2 por 6, 12. Y una 13. Serían 132. Menos 10, más 132. Signos diferentes se restan y se coloca el signo del número mayor. Me daría 122. Entonces, aquí vamos a cerrar en un cuadro y respondemos lo que me están sugiriendo. Me dice, allá era el cociente y el residuo. Pero recordemos que el cociente es esto que está acá. Y el residuo es esto. Entonces, el cociente, que es el primero, cociente de X, va a ser equivalente al primer coeficiente que tenemos aquí. ¿Qué número? El 8. Todos estos números que van quedando aquí, antes de la barra vertical, se supone que son los coeficientes del polinomio cociente. Entonces, tenemos el primero, 8. ¿X a la qué? A la 3. Vamos a verificar. El grado del polinomio dividendo es 4. Entonces, yo voy a restarle 1, que se supone que es el exponente del divisor. Pero para que lo veamos de una mejor manera, si aquí es 4, yo aquí coloco 3. Si aquí fuera 6, yo aquí colocaría 5. Entonces, como aquí es 4, yo voy a colocar 3. Entonces, yo coloco 8X por X a la 3. Después, ¿qué número viene? El menos 22. Menos 22. ¿X a la qué? A la 2. Pues ahí sería 3, 2. Y entonces, nos vendríamos en forma decreciente, de mayor a menor exponente. ¿Qué otro número viene? El 35. Más 35X a la 1. Y luego, vendría el otro número, que es menos 66. Entonces, verificamos. 8 menos 22, 35 menos 66. Y el que quedó aquí encerrado en este recuadro, es el polinomio residuo. Residuo de X va a ser equivalente a 122. Y esa es la solución del ejercicio. Suscríbete a mi canal para que seas notificado sobre los videos que estaré subiendo con respecto al contenido de matemáticas. Gracias. 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 Gracias.